hola a todos como andan mi nombre es Daniel y hoy le voy a estar presentando al controlador de carga Victron Blue Solar para comenzar con el vídeo vamos a realizar un pequeño unboxing abriendo la caja para ver con qué nos encontramos en su interior abrimos la faja de seguridad y podemos apreciar al equipo junto con su respectivo manual de instrucciones y sus respectivas traducciones en varios idiomas sacamos el equipo y también podemos apreciar un pequeño instructivo sobre componentes compatibles con el cargador como por ejemplo la mochila ve direct bluetooth porque como saben este cargador a diferencia del smart solar no cuenta con monitorización remota con este accesorio lo podríamos acceder a él perfectamente así que es un detalle a tener en cuenta y sin más ya tenemos nuestro blue solar desempaquetado así que empecemos con la review el controlador de carga Victron blue solar especialmente este es el modelo de 150 volts y 100 amperios cuenta con protección ip43 compatible con baterías de 12 24 y 48 volts e incluso un modo para reanimar baterías desde 0 volt impresionante pero cuando usted piensa en su instalación solo piensa en una sola cosa aprovechar al máximo la energía del sol por eso este controlador cuenta con una tecnología ultra rápida de seguimiento mppt que quiere decir esto que va a mejorar la recogida de energía hasta un 30 por ciento en comparación con un controlador pwm y hasta un 10 por ciento en comparación con otros algoritmos mppt y ustedes se preguntarán cómo se logra esto en un día nublado pueden surgir dos o varios puntos de máxima potencia un controlador mppt convencional va a optar por el local pero no siempre es el óptimo en cambio el algoritmo del blue solar siempre va a maximizar la recogida de energía optando siempre por el óptimo si vamos a la parte inferior podemos apreciar el gran disipador que se va a encargar de refrigerar el dispositivo los conectores de relé junto el on off remoto dos conectores de can con el cual podremos paralizar hasta 25 equipos y por último el conector de directo con el cual nos vamos a poder comunicar con nuestro equipo el regulador blue solar ofrece un algoritmo de carga totalmente programable y 8 algoritmos pre programados para adaptarse a diferentes necesidades de carga además cuenta con una amplia protección electrónica incluyendo protección contra sobretemperatura cortocircuito polaridad inversa en paneles fb y corriente inversa fb asegurando la seguridad y durabilidad del sistema solar este equipo además está equipado con un sensor de temperatura interna que compensa las tensiones de carga según la temperatura optimizando la carga de las baterías además el regulador blue solar de victro ofrece la posibilidad de integrar una pantalla lcd enchufable es genial bueno compañeros eso es todo por hoy recuerden que pueden encontrar este y otros productos para su instalación solar en en arte puntocom visitarnos para conocer más detalles y realizar tu compra además si necesitas asesoramiento personalizado según tus necesidades no dudes en comunicarte con nosotros para obtener la ayuda de nuestros técnicos puedes llamarnos o escribirnos por whatsapp estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino hacia una energía más sostenible y eficiente muchas gracias